Estoy obsesionado por sentirte mía Te juro por la cruz que nadie más venero Por tu gracia yo derribaría Del cielo todos los luceros Y los pondría a tus pies mi reina Como muestra de mi amor sincero Y los pondría a tus pies mi reina Como muestra de mi amor sincero Tengo desvelo por adorarte Y arrullarte entre mis brazos Por eso espero que me digas Si estás dispuesta a venirte conmigo Y es que si tu amor a mí no me resulta Voy a terminar loco por tu culpa Y es que si tu amor a mí no me resulta Voy a terminar loco por tu culpa Música Estoy obsesionado por sentirte mía Te juro por la cruz que nadie más venero Por tu gracia yo derribaría Del cielo todos los luceros Y los pondría a tus pies mi reina Como muestra de mi amor sincero Y los pondría a tus pies mi reina Como muestra de mi amor sincero Tengo desvelo por adorarte Y arrullarte entre mis brazos Por eso espero que me digas Si estás dispuesta a venirte conmigo Y es que si tu amor a mí no me resulta Voy a terminar loco por tu culpa Música Voy a terminar loco por tu culpa Vida de mi vida Voy a terminar loco por tu culpa Cariñito santo Voy a terminar loco por tu culpa Si yo no me aguanto Voy a terminar loco por tu culpa Por quererte tanto Música Vida de mi vida